Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, vamos a hablar de algo bien interesante en este vídeo sobre los cinco mandamientos, aprovechando las imágenes del roble austríaco. Arnold Schwarzenegger sigue inspirando a muchos en esto del culturismo, amigos, por eso que lo elegí a él para hacer este vídeo. Les comento algo interesante, con estos cinco mandamientos ustedes se van a dar cuenta por qué hoy en día no vemos desarrollos de brazos como antes. Amigos, todo es una especialización, evidentemente la genética tiene mucho que ver allí, pero si ustedes ven, en la vieja escuela predominaba mucho, yo tengo un vídeo aquí en el canal que hablo sobre ello, los tríceps de herradura de caballo, the horseshoes. Hoy en día no se ven tríceps así. Hay gente que opina en ese vídeo que yo tengo donde hablo de ello y dicen algo como esto, es que Rolly Winkler tiene los tríceps más grandes que cualquiera de la vieja escuela. Es evidente, la carga farmacológica no es la misma, hasta cosas localizadas se ponen hoy. Yo no estoy diciendo con esto, preste mucha atención que antes era más complicado que hoy y que hoy es más fácil. No, no estoy diciendo eso. Los tríceps de Rolly Winkler podrán ser los mejores de toda la historia, pero Rolly Winkler no tiene tríceps de herradura de caballo. Ahí es donde está la cosa. Y ustedes ven mucho de los culturistas en la vieja escuela con ese tipo de tríceps. ¿Cuál es la razón? La filosofía de entrenamiento, amigos. Y ustedes lo van a ver aquí. Primer mandamiento. El error más común que se hace hoy en día en un gimnasio es el siguiente. Pensar que para tener brazos grandes hay que entrenar los tríceps menos que los bíceps, porque los bíceps son la parte que usted le va a dar esos brazos grandes. Imagínense, y es verdad. La gente que ustedes ven en el gimnasio, no estoy exagerando con este primer mandamiento, la cual dice que hay que entrenar los tríceps porque son la tercera parte de los brazos. Todo el mundo dirá, ah, sí, yo eso lo sabía. Es evidente, lo sabía, pero cuando usted ve la rutina de esa persona que sí sabe que los tríceps son más grandes que los bíceps entrenan los tríceps con el mismo número de series y repeticiones que los bíceps, pero peor aún. Amigos, si nosotros entendemos que los tríceps son la tercera parte de lo que es el brazo o las tres cuartas partes, perdón, ¿por qué ustedes entrenan los bíceps más pesados que los tríceps? Ahí está el problema. No tenemos la noción de algo como debe ser y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si el tríceps es más grande que el bíceps, debe empujar el tríceps más peso que el bíceps, pero evidentemente cuando ustedes hacen bíceps no hacen el movimiento como debe ser, se balancean para levantar más peso y ahí es donde entra esto de ver gente entrenando bíceps con más peso que tríceps. Pero el problema es entender que la rutina de tríceps tiene que ser con mayor número de series que el bíceps porque es más grande, pero ese error, amigos, se viene cometiendo desde hace mucho tiempo, por falta de conocimiento, no sólo de la anatomía, porque uno entiende en la anatomía que es así, el tríceps es más grande que el bíceps, pero a la hora de nosotros entrenar, equilibramos todo de una misma manera. Dos ejercicios de bíceps, dos ejercicios de tríceps. Dando un ejemplo aquí, amigos, igual si van a escoger tres ejercicios de bíceps, escogen tres de tríceps y el mismo número es ser y todo. A pesar de que sabemos que el tríceps es más grande, pero no lo trabajamos más que el bíceps. Ese es un primer mandamiento, la cual antes se estaba muy claro en ello, hoy en día no se está muy claro. Ahora, si nosotros vemos el segundo mandamiento, entiendan ello para que ustedes se den cuenta de algo interesante aquí. La razón por qué sus brazos se rehúsan a crecer es porque sencillamente usted lo está sobre entrenando o sencillamente porque usted está ignorando ejercicios compuestos para ello, usando una pobre allí forma de levantamiento al hacer los ejercicios o sencillamente usted está haciendo siempre todos los mismos ejercicios cuando usted va al gimnasio. Allí está el problema. Y esto en la vieja escuela, amigos, se tenía claro. El mismo Gironda, el mismo Arnold, el mismo Sergio, el mismo Robbie Robinson, cualquiera de ellos. Todavía nos vamos más atrás. Bill Pearl atacaba los tríceps, los bíceps de diferentes tipos de ángulos. Pero qué es lo que sucede, amigos, cuando se comienza a querer hacer algo diferente o enseñar a la gente algo diferente. No vale, porque eso no hace falta. Tú, si quieres que tus brazos te crezcan, haz curl de bíceps con barra y eso es suficiente. O haces tríceps acostado, lo que llamamos rompecráneo y con eso te basta. ¿Para qué te vas a enredar la vida haciendo esto y aquello y lo otro? No se entiende, amigos, que hay que buscar ángulos diferentes en cada uno de los músculos. Más que todo en los tríceps. En los tríceps hay tres cabezas, hay que variar los ejercicios, hay que variar los agarres. Igual en los bíceps hay que variar los agarres. Amigos, yo les voy a decir una cosa muy importante. Para que ustedes vean lo que es la ignorancia, que yo en un momento, en un video de YouTube hace como dos años y medio aproximadamente, estaba hablando del agarre cerrado y el agarre abierto para hacer bíceps con barra. Y a alguien se le ocurrió decir que eso era mentira. Amigos, yo quiero que entiendan algo. Yo no estoy hablando para darle importancia a un ignorante, no. Yo quiero, amigos, que ustedes entiendan. Quien está comenzando en esto y lee ello, piensa también que es cierto. Que variar la posición de los brazos en el bíceps con barra, si ustedes agarran abierto, más ancho de los hombros para hacer bíceps con barra, enfoca más el trabajo en la cabeza interna del bíceps. Y si ustedes agarran más cerrado, enfocan más el trabajo en la cabeza externa del bíceps, que es la cabeza más larga. A eso me refiero, amigos. Pero esa persona dijo que eso era falso. Y si alguien que está comenzando lee eso, ¿qué ustedes creen que pueda suceder? Cree que es falso. A eso me refiero. No es darle importancia a este tipo de personas, sino sencillamente entender que están errados y hay que ratificar ese error para que otro no cometa él mismo. Tercer mandamiento. Presten atención a esto para que vean. Simples estrategias hechas en el entrenamiento de brazo, como esta que se dejó ya atrás y es comenzar a entrenar los brazos al principio del entrenamiento y no al final. Tenemos que buscar también darle extra número de series cuando vemos que ellos no están creciendo. Pero eso sí, para darle un mejor resultado a ellos, no es bueno entrenar pecho y tríceps o entrenar espalda y bíceps. Entiendan lo que quiero decir. Si ustedes quieren tener brazos grandes y lo hacen de esa manera, va a ser complicado porque después de hacer pecho ya los tríceps están algo cansados, aunque usted lo haya trabajado con los pectorales. Se entiende que se habla de especialización, igual pasa con la espalda. Hablamos de especialización, es tratar, si usted está buscando, amigos, tratar de sacar esos brazos adelante porque no los tiene grandes, los quiere ver crecer. Si lo hacen después de hacer espalda o después de hacer pecho, no debería ser la mejor estrategia. En la vieja escuela se entrenaba más que todos los brazos juntos, amigos, bíceps y tríceps. No después de hacer espalda o después de hacer pecho. A eso me refiero. Vamos aquí a hablar de algo bien interesante. El cuarto mandamiento. Tratar de usar técnicas de levantamiento avanzada como series gigantes, super series, drop sets, que es ir bajando el peso en cada una de las series. hasta lograr atacar allí un poquito más de lo normal. Los brazos o cualquier grupo muscular en este momento. Y eso hace que ustedes salgan de ese estancamiento llamado plató en inglés. A eso me refiero, amigos, porque sucede lo siguiente. La gente cree que simplemente con hacer tres series de 8 a 12 repeticiones convencionales, eso es todo. Porque yo sé, amigos, en la casilla de comentarios yo leo cuando les doy técnicas de entrenamiento como técnicas la llamada isométrica, técnicas llamadas la post rep, técnicas llamadas pulse rep. Dicen que eso es tontería. Cualquier persona puede desarrollarse normalmente haciendo repeticiones isotónicas, lo que son las repeticiones normales. Pero cuando ustedes se estanquen porque no van a crecer constantemente en el tiempo, va a llegar un momento que el cuerpo se acostumbra a lo que están haciendo, ¿qué van a hacer? A eso me refiero, amigos, ese es el cuarto mandamiento. Y el quinto, miren, este es bien importante. La dieta, el descanso es importante en el entrenamiento para poder absorber, si lo podemos decir de esa manera, como una esponja, todo lo que se está haciendo en el gimnasio. Porque ustedes van al gimnasio y crecen allí momentáneamente porque están rompiendo fibra y esas fibras al romperse, bueno, crean esa congestión muscular. Pero esas fibras tienen que repararse. Y la única manera que se puedan reparar adecuadamente es comiendo bien y descansando bien. Si nosotros no tenemos en cuenta que hay que descansar, hay que alimentarse como debe ser, ustedes no pueden esperar tener resultados comiendo basura. Cuando yo me refiero a comer basura es comer inadecuadamente. Un ejemplo, salchichas. Ustedes no pueden buscar una masa muscular adecuada en su cuerpo comiendo salchichas. A eso me refiero. Espero que estos cinco mandamientos les pueda ayudar a entender más, amigos, que esto no es simplemente ir al gimnasio y ya. Ahí se van a dar cuenta porque en muchas ocasiones no tienen resultado. Se despide como siempre. Roba los pedales con la señal de costumbre. Paz y amor.